Mi nombre es Viviana Dedivitis, directora de Calitecnos, acá estamos en Batev, este año presentando unas líneas nuevas. Nosotros hace años estamos trabajando en Calitecnos con GLEM y estamos lanzando lo que es la línea de campanas de Sirius, que son italianas, de altísima gama, de super premium, también las heladeras alemanas de la marca Liebherr, alemana, y también las bachas alemanas, que son las bachas de Alemania Schock, son una mezcla con cuarzo y granito. La verdad que todos los productos son de altísima gama, tenemos una expectativa grande puesta en este sector. Nosotros nos especializamos en todo lo que es venta a obras y también a ventas de emprendimientos de muebles y demás, como acá estamos haciendo el stand junto con la gente de otro tiempo. Gracias. 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 Gracias.